Saludos y bienvenidos a otro episodio más, La Bata en tu Cancha. Yo soy Edwin Vélez, hoy tenemos al dirigente Ponceño, el tres veces dirigente del año en la BCN, dos veces campeón y actual dirigente de los Bacalos de Bayamón, Nelson Colón. Bienvenido al podcast. Saludos a Edwin, a ti, buenos días. Buenos días a todos los amigos que tienen la oportunidad de estar un ratito con nosotros esta mañana. El tema de hoy va a ser tema defensivo, ¿verdad? Y conceptos defensivos y match-up zones, defensas especiales. Antes de comenzar el tema como tal, me gustaría saber cuál fue la ruta que te llevó a ser dirigente profesional. Pues mira, la ruta es una ruta establecida, ¿verdad? Obviamente dirigí categorías menores, pero cuando hablo de categorías menores yo empecé, mientras tuve la oportunidad de jugar, entiéndase, yo jugando prenovicio, novicio, juvenil. Pues para aquella época yo jugaba en el club Ponce León, que era en el Heteri. Y jugando esas categorías, pues me empezaba a dirigir menores pequeños, de 8, de 10, de 12, entiéndase, Junior Bidi, Bidi. Y me mantenía, mientras jugaba y dirigía, mientras jugaba y dirigía, obviamente pues llegó el momento donde el proceso de baloncelista, entiendí yo que tenía que terminar. Y estaba ya enfocado más en lo que era dirigir, me gustaba dirigir, me llamaba más la atención. Y decidí pues meterme de lleno, full. Pues obviamente seguimos el paso por las categorías menores, dirigí lo que es novicio, juvenil, sub-21. En aquella época crece y nace lo que era la Superliga 25 de Flor Meléndez. Tuve la oportunidad primero de dirigir en Guayanilla, después el próximo año dirigí en Ponce, después el próximo año dirigí en Villalba, estamos hablando del 2004 y 2005 más o menos, por ahí. El equipo de San Germán tenía un equipo finca, que era el equipo dormiguero. Y tuvimos una serie para la semifinal, para ir a la final, una serie súper buena, creñida, y nos fuimos a tres, a cinco juegos. De ahí pues obviamente hago, la gente de San Germán le gusta lo que ve de mí como coach. Me hace un acercamiento a través de aquella época, Oscar Santiago, que ellos conocían acá en Ponce, pero me contactan, nos entrevistan. Y surge la oportunidad de ser asistente en el 2006 de Rey Amalbel. Me mantengo en la organización como asistente de Amalbel y de Flor, de Flor Meléndez por dos años, de Amalbel 1. Y ya en el 2009 viene un rebuilding en lo que era la organización de San Germán. Y surge la oportunidad de ser el coach en el entrenador. Y desde el 2009 hasta acá he sido bendecido y gracias a Dios que he tenido las oportunidades de poder trabajar en el baloncesto superior. A la hora de hacer el portafolio de coach, la estructura, ¿cómo tú preparas tu portafolio como dirigente? Pues mira, yo creo que es importante tenerlo. Es importante poder organizarte y tener tus recursos para prepararte lo mejor posible para las prácticas. Yo pienso que hay niveles, pero a lo mejor en el nivel superior, en el nivel profesional, uno tiene que prepararse para tener todas las respuestas posibles de situaciones que te vas a enfrentar a jugadores, a jugadores, a jugadores, a jugadores, grandes equipos. Y el tener tú organizado, tus drills, tus ideas, tus filosofías, lo que te lleva es a ver qué es lo que necesitas, lo buscas, ya sabes que lo tienes. Te organiza en cuanto al sentido de la práctica, cómo correr la práctica, qué es lo que necesitas. obviamente es en el sentido profesional en el sentido de high school o en el sentido de categorías menores pues pienso que los entrenadores deben de ir preparados con el mayor énfasis en promover y tener drills que te lleven a mejorar las destrezas de los jugadores y obviamente está siendo, a lo mejor no está siendo evaluado por el público, pero está siendo evaluado por los papás, está siendo evaluado por muchas personas que están viendo y saben cuando uno está improvisando y cuando uno está organizado y pienso que de esa manera si tienen que obtener hoy y hoy en día la tecnología ha reinventado el básquet como uno dice, mira donde estamos tú y yo imagínate si la tecnología ha reinventado esto que es más fácil yo vengo de una transición primero escrito, ahora para la computadora pero definitivamente tener tu material estar organizado y buscarlo como una fuente cuando lo necesites yo creo que es un gran recurso ¿Cómo es el proceso a la hora de entrevistar para un puesto de dirigente profesional? Pues mira empieza de yo creo de ti que tú puedes aportar al equipo cuál es tu visión cuál es tu filosofía qué es lo que tú crees que tú puedes hacer para que este equipo sea mejor para que este equipo cumpla las expectativas hay diferentes expectativas y hay diferentes equipos ¿verdad? hay equipos que desde el hola ¿cómo estás? mucho gusto ¿qué vamos a hacer para quedar campeón? y hay equipos que entras a la oficina y te dicen cuál es el proceso cómo tú vas a hacer esto qué tú crees o sea hay equipos y hay equipos hay ideas que uno tiene que llevar en mente y saber con quién uno va a hablar la historia pero pienso que dentro de eso uno debería de ir lo más preparado posible en torno a qué es lo que uno quiera hacer y cómo uno lo va a hacer cuáles son los recursos que necesita cuáles son tus inquietudes como entrenador porque pienso que las entrevistas de trabajo de básquet de todo en algún momento tú empiezas siendo el entrevistado pero termina siendo el entrevistador porque uno tiene que ponerse y poner a otra persona en el ámbito de yo necesito esto tú estás dispuesto a darme esto estos son los recursos que yo quiero y tiene que haber esta conversación de esta manera sin miedo y exigir lo que uno cree porque si te están exigiendo a ti te están contratando y te van a exigir cosas presión fanaticada resultados pero uno también tiene que ir preparado para poder exigir las cosas que uno quiere que te van a ayudar a ti a que lo que te están pidiendo se traduzca en resultados hablando de defensa ¿cuál es tu concepto defensivo? pues yo pienso que el básquet es un es un juego combinado ¿verdad? yo hoy decirte cuál es más importante la ofensiva y la defensa es complicado hay equipos que su fuerte es la ofensiva hay equipos que su fuerte es la defensa hay equipos que lo combinan bien yo siempre he creído que los equipos que defienden rebotean y tienen la capacidad de ajustarse a las diferentes situaciones que le presenta el contrario pues son equipos que tienen chances siempre de ganar el partido y de ganar el campeonato los conceptos defensivos yo creo que varían yo pienso que debemos de hablar un poquito ¿verdad? primero de lo que es lo formativo las categorías menores los niños el cambio de niños a joven y de joven a adultos entonces los conceptos van deben de ser los mismos pero lo que va variando es la implementación y la dificultad ¿verdad? periódicamente de cómo tú vas añadiendo esos conceptos pienso que de niños estamos hablando de las edades de 8 a 12 años yo siempre digo que el baloncesto debe comenzar de los 8 en adelante pues ya estamos hablando de conceptos que son más formativos lo que es la postura defensiva el movimiento de los pies corregirlo temprano porque a los que no se lo corrigen temprano arrastran las lagunas se hacen grandes estamos hablando de 14 y 15 años y brincan en defensa no deslizan siempre le brincan el tirador en vez de llegar con la mano arriba esos pequeños conceptos son los que hay que empezar a enseñar y a recalcar de hacerlo bien no enseñarlo es que se haga bien añadiendo lo que es el zigzag detrás de la pelota en la cancha movimiento lateral hacia el frente y hacia atrás porque hay nene que corren en defensa se caen no deslizan una vez uno forme esta estructura pienso también que desde pequeño desde esa edad hay que empezar a hablar de lo que son lo que se conoce en verdad como la terminología que los nene a temprana edad empiecen a escuchar lo que es el eje de cancha lo que es el ball side el strong side cuando tú ayudar al que te ayuda y desde pequeño yo pienso que esto sí que es bien importante desde los 8 a 12 años empezar a fomentar lo que es el pensamiento crítico de los nenes ¿qué pasa cuando el que tú galdeas no tiene la bola? y eso es una pregunta que pone a pensar a los nenes porque cuando tienen la bola obviamente el enfoque está en contener en que tratar de mantener jugador al frente yo hablaría uno va a los juegos de los nenes chiquitos lo más que escucha es quítasela y yo estoy totalmente en contra de quítasela sino que eso va a pasar si uno tiene disciplina defensiva eso va a pasar si uno se puede mantener al frente de la bola y si el otro nene que está driviando no tiene las destrezas de driviar desarrollada no tiene control drivia muy alto automáticamente va a pasar pero el quítasela quítasela lo que fomenta es una agresividad defensiva que no permite entonces que cuando tú le hablas a los nenes a los 14 y 15 años de un brazo de distancia entre la bola y tú para poder tener tiempo de recuperar en algún tipo de movimiento ya subimos el nivel y vienes de la base pequeña pues estas pequeñas cosas son las que hay que empezar a fomentar desde chiquito y que empiecen a escuchar lo que es eso obviamente después de 14 años en adelante pues ya estamos hablando de unos conceptos un poquito más definidos ahí empezamos a hablar de lo que es negar la pelota el deny el pase de entrada cuando a mí qué es una ayuda cuándo voy a ayudar qué hago cuando el mío no tiene la bola y empezar a fomentar entonces lo que son la defensa individual ya yendo tocando lo que es la colectiva son cosas diferentes individual cuando yo estoy defendiendo el que tiene la bola defensa colectiva es cuando mi jugador no tiene la pelota y me toca a mí ser parte de lo que es las rotaciones y de las ayudas y mientras más temprano tú empieces a hablar de esos conceptos a los jugadores y a llevarlos poco a poco no de cero a cien porque es imposible explicarle a un nene de ocho años que cuando la bola no la tiene el tuyo te tienes que ir al medio y si hay un drive de la contraria tú eres el que ayude para recuperar es un poquito complicado eso lleva tiempo y práctica y el desenvolvimiento de los drills que son importantes ¿verdad? para que haya consecuencias luego después de eso una vez empezamos a subir el nivel y esto quiero hablarlo porque es importante yo he ido a juegos de nene de nueve y de diez años donde el que tiene la bola llama al otro para que le haga un pick entonces ni el que está haciendo el pick ni el que está defendiendo el pick sabe por qué lo están haciendo porque es algo natural ya que están viendo la televisión y que a lo mejor pues el coach le dio a darle un pick a este para que este se pueda penetrar pero defensivamente hablando eso conlleva ¿verdad? unas defensas y unas situaciones en las cuales hay que poner a los nenes en práctica hay que empezar a hablar de cómo defender un pick qué es un pick para qué se utiliza el pick obviamente para tú conocer lo que está pasando y luego poder reaccionar ¿verdad? toda acción tiene una reacción entonces ya estamos hablando un poquito más de 14, 15, 16 años donde estamos hablando entonces de lo que es negar la pelota el lado de ayuda empezar entonces a definir cuándo cómo tú quieres defender la bola si la vas a dejar en el medio si vas a forzar para los laterales cuando la bola esté en los win qué tú vas a hacer de dónde vienen las ayudas ayudas contrarias porque cuando vencen del dribble pues si no hay ayuda es un layup alguien tiene que ayudar y qué vamos a hacer con el que ayuda todas estas cosas ponerle en la mente a los nenes lo que es lo intelectual del juego ¿verdad? pues tienen que empezar ahí paulatinamente poco a poco y subiendo el nivel ya una vez pues estamos hablando ya de jugadores grandes pues empezamos a hablar entonces de lo que son las defensas estructuradas las defensas de pick and roll las ayudas estructuradas vamos a tratar de 10 veces que una ofensiva nos presenta una situación por lo menos 8 veces tratar de hacer esto consistentemente podemos fallar en 2 somos humanos siempre vamos a fallar el equivocarse y el hacerte nuevo es parte del juego y eso hay que aceptarlo y entenderlo pero tiene que haber una consistencia positiva en las cosas que se practican entonces de eso que estamos hablando ¿verdad? de cada 10 situaciones por lo menos en 8 o 7 veces tratar de tener éxito ¿cómo vamos a defender las cortinas? el high screen en el medio las cortinas en los wins ¿cómo yo les enseño a mis jugadores a salir de un stag screen? estoy guardiando un tirador le ponen unas cortinas tengo que perseguirlos montarme en la espalda de él pasar por donde él pasa la misma ruta una vez salga con él presentar la mano a grandes tiradores ¿verdad? y tener la consecuencia de la práctica todo eso tengo que hacerlo en drible hay cosas que son fundamentales contener la pelota o sea desde a los 8 7 9 años hay que empezar a decirle que el que tiene la bola la tiene que contener porque si no contenemos la bola el baloncesto se convierte en una persecución todo el mundo va detrás del que tiene la bola y el que tiene la bola siempre va a tener la ventaja la ofensiva siempre va a tener la ventaja si no podemos contener lo que es el drible penetration ¿verdad? el ataque de la bola ¿cómo vamos a contener? ¿cómo vamos a ayudar? esas cositas uno va sembrando la semilla desde pequeño pero cuando va subiendo el nivel le va dando actualización de cómo lo vamos a hacer hasta que llegamos a un nivel avanzado en cual estamos bregando con jugadores profesionales y le vamos diciendo basado en las experiencias de los jugadores que van adquiriendo en el camino pues uno sabe las herramientas que tienen y cómo uno puede ponerlos en perspectiva de las cosas defensivas que uno quiere hacer y cuando vamos de defensas especiales hay una defensa que muchos coaches usan que es el match up zone para ti Nelson ¿qué significa? ¿cómo tú defines el match up zone? ¿y cuáles son los conceptos que utiliza para el match up zone? esto es verdad un debate que hay bien grande en el baloncesto uno va a un juego de nene pequeño estoy hablando ya 6, 8, 10 años anotan el primer canasto y sale el compañero entrenador a gritar preseo ponlo 100 dobla full quédate quítase la presión todo todo esto que estamos hablando tú sabes de lo que estamos hablando cuando los papás allá se encienden empiezan a gritar empiezan los coritos y el baloncesto se convierte en un caos tú vas a ver un juego de nenes pequeños donde no disfruta el juego solamente ves un caos de 2 o 3 nenes corriendo detrás del que tiene la bola para tratar de quitársela ponerle presión y que la pase y tratar de cortarle el pase todo el tiempo no se genera esto que estamos hablando ¿verdad? esto es un debate profundo y grande que hay en el baloncesto de muchas personas que hablan esto yo estoy a favor de los que pensamos de esta manera con esto que estoy diciendo yo no estoy número uno criticando a nadie tampoco estoy diciendo que es lo que hay que hacer a mí me gusta jugar zona a mí me gusta apreciar saliendo de un parmao poner presión cambiar el pace del juego pero son técnicas son cosas que se utilizan en algunos momentos del juego a favor tuyo el promover que todo sea precebo y zona pues estamos haciendo que de la conversación que tuvimos hace 5 minutos al principio todo esto se esquipee y los neyes no pasan por este proceso y cuando llegan ya a una edad estamos hablando juvenil la lai perfilando para el baloncesto superior no tienen los conceptos no tienen la experiencia de cómo poder desempeñarse defensivamente individualmente ¿verdad? el match up zone mucha gente lo juega básicamente todos los equipos casita zona 23 quédate ahí y y como todo como todo yo pienso que el baloncesto ha evolucionado ha cambiado mucho en algún momento se expresaba que que la zona era para defender un área ¿verdad? cada jugador tenía un área en específica esta es tu área tú vas a defender aquí cuando la bola esté aquí y si la bola la pasan al tiro libre extendido abajo pues sale el de la esquina esta área es del de arriba esta área es del de arriba y esta área es del otro del otro jugador que juega afuera tiro libre extendido hacia afuera ¿verdad? pero como todo la defensiva evolucionó y puso puso a la defensa en zona a experimentar el cambio ¿verdad? obviamente la zona es una defensa muy buena que cuando se juega bien y los equipos no están preparados para jugar en contra de la zona pues beneficia no tienen tiradores los tiradores que tienen necesitan tiempo y espacio para poder lanzar pues la zona provee que tú llegues ¿verdad? contenga y saques a los tipos del ritmo de catch and shoot pero ha evolucionado y le han añadido muchos conceptos a la zona que es de lo que vamos a hablar pienso que entender que decirle a los nenes que la zona nadie tiene una responsabilidad totalmente equivocada desde tú estás en una zona y desde que la bola pasa de mitad de cancha ya tiene que haber un jugador identificando a quién va a coger el de la pelota quién tiene a ese jugador que viene driviando una vez el inicio de entender que si alguien ya identificó a ese jugador y es el que va a defender los demás tienen que hacer un ajuste de entender repartirse los otros jugadores para poder reaccionar cuando pasen ese es el principio del match up zone o sea estamos jugando una zona en unos espacios pero estamos defendiendo básicamente con presión hombre a hombre y reaccionando a los pases temprano para poder estar contener y llegarle a los tiros yo gracias a papá Dios verdad y a los en las oportunidades que yo he tenido hace par de veranos atrás en 2015 por ahí creo que fue el 14 si no me equivoco tuve la oportunidad de trabajar con Riz Pitino que es un maestro pero como te digo un maestro es un maestro de la defensa en zona que básicamente él a su carácter con sus experiencias modificó lo que es una zona match up y la puso a su manera hay diferentes maneras estamos hablando de entrenadores que juegan en zona identificados y que han tenido éxito Jim Bayham el coach de Syracuse en caso de Pitino que tiene un match up zone que todo el mundo sabe que los que siguen la NCAA que es uno de los entrenadores que mayor es fácil le saca la zona nos enseñó que hay dos tácticas que son bien importantes la que te estoy diciendo cuando la bola pasa de mitad de cancha ya alguien tiene que estar identificado y ponerle presión a la bola en una situación de hombre a hombre que los demás tienen que estar ready para reaccionar con el pase y en los principios básicos del match up zone los jugadores de abajo los que están en las esquinas de la zona tienen que estar grandes fuera de la pintura no podemos estar cerrados pequeños porque vamos a llegar tarde a los tiros de las esquinas en la NBA se ha demostrado ya científicamente con data que para ellos muchos de los tiradores el tiro de las esquinas de tres es mortal porque es más cerca por el ángulo de donde reciben y lo cerca que están de la línea queda un poquito más cerca en diagrama de lo que es en el topo de aquí entonces esos son los tiros que hay que estar ready para llegar a la zona se le ha añadido ofensivamente empezar a ponerle cortina ball screen a la zona y lo más importante ofensivamente es cuando la bola en la zona llega al medio que pasa eso es una teoría de diferentes maneras yo he aprendido que nosotros estamos marchando todo el tiempo con el pase hombre a hombre le ponemos presión que cuando el grande venga a ser cortina al pequeño en el área de arriba o en los win en donde sea que venga la cortina el hombre grande tiene que abandonar su espacio y la zona perseguirlo para poder jugar efectivamente una buena defensa contra esa esa cortina ahí automáticamente la palabra zona se pierde y todo el mundo empieza a marchar hombre a hombre ya salimos de la zona ahora estamos en un spray en un scramble lo que llaman verdad un breakdown que tenemos que entender hacerle entender a los jugadores que si estamos en zona pero tan pronto el grande sale automáticamente tenemos que cambiar el switch y pensar en hombre a hombre y allí estamos jugando en contra del choclo queda poquito vienen los switch empezamos a cambiar todo y confundimos a la ofensiva si la bola va al medio en uno o dos pases ponemos la bola por el perímetro y la ofensiva tiene la oportunidad de poner la bola en el medio en el tiro libre automáticamente cambiamos a hombre a hombre no nos podemos quedar en zona parado ¿por qué? porque muchas veces cuando la bola llega al medio y ahora estoy hablando un poquito más de high cuando la bola llega al medio los que están arriba en la zona acostumbren a ir a trapear la bola quitársela al del medio le dan la espalda a los tiradores meten un skip pass y tú tienes jugadores ahí como Vasallo como Mojica como Víctor Lick Carlos Rivera que con dos segundos tiempo y espacio son un tributo entonces si la bola llega al medio nadie se cierra al contrario todo el mundo se abre machamos hombre a hombre volvemos a cambiar el switch y volvemos a cambiar lo que es la zona a una situación de hombre a hombre todo esto conlleva práctica hay que practicar primero individualmente los jugadores que defienden las posiciones de arriba en un movimiento de bola que ellos puedan llegar machar y que cuando la bola vaya al medio en vez de cerrarse abran y machen con los tiradores que están abiertos con los tres entiéndase el jugador del medio y el de los wings el de las esquinas también se practica individualmente defensa el movimiento cuando ellos salen rotaciones y cuando la bola llega al medio que todo el mundo pueda salir a identificar un hombre luego de esto uno monta la zona completa con todos los controles las personas en las posiciones y va añadiendole situaciones primero el movimiento de la bola segundo cuando la bola va al medio tercero cuando viene un hombre grande a hacer cortinas cómo vamos a defender esa cortina si vamos a dejar la bola en ese lado si vamos a hacer hedge si vamos a switchar si vamos a trapear todas esas situaciones uno va añadiendo subiendo lo que es la práctica y llevando a los jugadores a que en la práctica tengan la oportunidad de vivir situaciones de juego real segmentando lo que estabas hablando de preparación de la práctica del match up zone cuando utilizas y cuando tú quieres implementarlo en un partido es por el matcheo que tiene el oponente o una decisión que lo hace durante el partido cuando es una lectura es una lectura cuando nos convengan cuando entendamos que no tienen buenos tiradores que van más por el piso y que obviamente antes de hablar del otro equipo uno tiene que conocerse a tu equipo y saber quiénes son los mejores que pueden defender en zona reaccionar y hacer lo que tú quieres que haga o sea a veces tú estás jugando con un equipo hay unos jugadores que tú sabes que su fuerte no son los cambios de defensa no es tú te mantienes straight cuando tienes los jugadores por más que lo practique hay jugadores que lo pueden hacer y los jugadores que no cuando tú tienes tu equipo defensivo que tú sabes que pueden hacer se ajustan y que pueden venir esos cambios defensivos pues uno lo va implementando obviamente lo combina con lo que te estoy diciendo en el momento saliendo de un time out cambiar el pace del juego cambiar lo que está pasando o identificando que el otro equipo pues no tiene unos buenos tiradores y que te conviene jugar un poquito de zona a ver qué pasa ¿cuándo veremos en esos colón dirigir el proceso escolar? Mira yo dirigí escolar un tiempo yo soy maestro de educación física graduado estudié en la católica me gradué y estuve yo creo que fue hasta el 2000 del 2006 2005 por ahí puede que es 2004 2004 hasta el 2009 fui ejercí como maestro dirigía en un colegio en Ponce pequeño nada de beca ni de programa era un colegio que obviamente jugamos con el talento que tenemos allí y me gusta el baloncesto escolar pero el baloncesto escolar hoy en día ha cambiado tanto y nuestros compañeros entrenadores y maestros empiezan en septiembre y quieren terminar en mayo juegan más juegos que casi jugadores del NBA y se extiende tanto y es tanto el tiempo que uno necesita para high school que pues mejoradamente tengo que elegir en dónde quiero estar y pues no he podido Cambiando el tema del baloncesto escolar la burbuja del NBA ¿qué opinas sobre ella? bueno ha sido una cátedra de organización de logística y de programar ellos sabían que los jugadores iban a dar positivo en un tiempo antes de llegar y llegando y que después de que esos jugadores algunos dieran el positivo y se aislaran y pasaran el proceso si iban a limpiar todo y una vez la burbuja iba a funcionar de la manera que ha funcionado pienso que lo que han demostrado ellos tienen todos los recursos del mundo estamos hablando de una liga que genera más millones al año en contratos desde el contrato con China de transmitirse es de 500 millones y el contrato con Disney de TNT ESPN es de 400 y pico de millones o sea ellos tienen que jugar sí o sí porque sin jugar iban a perder demasiado de dinero tienen todos los recursos y mostraron una súper logística que ha demostrado que es la única que funciona porque el soccer de Estados Unidos hizo burbuja terminaron o sea continuaron el torneo y lo pudieron terminar el hockey hizo burbuja se está jugando y se ha jugado bien sin problema el Major League no ha podido hacer una burbuja y está teniendo todos los problemas suspendiendo series jugadores brotes o sea que lo que ha hecho la NBA y no porque George Nelson no lo diga sino porque ha demostrado que funciona y que se puede implementar que no es una locura que se puede hacer hablando de la NBA ¿verdad? tuviste contacto un momento dado con el equipo de Dallas Mavericks ¿cómo fue esa experiencia en ese campamento? wow eso es como un nene de 8 años llegar a Disney es una es una súper experiencia el aprendizaje el tener la oportunidad o sea uno se puede sentar en la sala de su casa con una libreta y uno escautea a Dallas a San Antonio al equipo que tú quieras y ve las jugadas y las sacas y más o menos las programas ¿verdad? pero tener la oportunidad de ver la implementación de ver la segmentación en las prácticas cómo van llevando de cero paulatinamente van subiendo la implementación y el por que los por que ellos quieren que se juegue de esa manera pues el aprendizaje es súper obviamente tengo ¿verdad? con el tiempo ya he ido tres veces a Dallas he podido ir a Orlando he podido ir a OKC he adquirido ¿verdad? un conocimiento y obviamente pues Dallas tengo la herramienta de que varea pues obviamente me vaquea me ayuda me ha abierto las puertas tengo una buena relación con el coach con los asistentes he podido ir a mítines de los coaches antes de los juegos en el hashtag en las prácticas en los videos o sea he tenido un open acceso total a lo que son las prácticas y ver lo que es la logística de esos tipos la implementación de la ofensiva de la defensa cómo llevan las prácticas y cómo en un mes y pico montan un muñequito tan complicado como ese pues es casi una de las experiencias que me ha ayudado mucho como entrenador ahora mismo pensando en las series ¿verdad? teniendo el equipo de Houston que es un equipo que anota muchos triples un equipo rápido si fuera el dirigente de O'Casey Nelson ¿cómo tú programas una defensa para detener a Houston Rockets? que algo incomplicado fue un small ball un bin atlético ¿cómo lo haría Nelson Colón? Buena pregunta viste pienso que en uno de los en uno de los juegos de la serie regular en la burbuja Houston jugó con Toronto y Toronto estaba estaba implementó una defensa obviamente el point guard de Houston es Harden el que trae ahora mismo más que no está jugando Russell ¿verdad? estaban esperando a Harden o a Russell cualquiera de los dos en mitad de cancha lo trapeaban un trap para que él pase la bola ellos estaban dando el pase que ellos querían entiéndase si la traía Harden le negaban a Russell y abrían un pase o a Covington o al otro chavo a Rivers dejaban que ese pase entrara rotaban luego del trap y le negaban la bola fuerte a Harden y a Russell que se visera difícil ellos la van a coger para atrás pero que cuando la cogieran el shot clock estuviera bajando que no tuvieran tanto tiempo de acomodarse que tuvieran que forzar tiros uno contra uno obviamente todo el mundo sabe que James Harden tiene la capacidad de jugar uno contra uno y uno contra dos y meter 35 puntos 40 puntos cualquier día de la semana entonces poner sacar de un forzón a Houston tratar de que tengan que jugar de otra manera obviamente la situación de las cortinas de los ballscreens con Harden y con Russell trapearla que la pasen y darle los tiros a las personas que tú apostar quién tú quieres que te ganes quitarle la bola de la mano a Harden quitarle la bola de la mano a Russell y que los otros jugadores tengan que tomar decisiones y tomar los otros tiros yo creo que es una de las cosas que haría volviendo otra vez a la BCN ¿cómo va el proceso de la burbuja? el proceso va bien los equipos están lo más importante los apoderados han sido consistentes de que quieren jugar Ricardo ha hecho un esfuerzo sumamente grande en en ¿verdad? en echarle esto a correr porque esto no es fácil fácil hubiese sido en abril o mayo es decir hay una pandemia no hay cura esto está malo los fanáticos no pueden ir a la cancha no podemos jugar esa era la cosa más fácil y no lo han hecho o sea están trabajando yo pienso la burbuja está corriendo está bastante adelantada se saben muchos detalles ya de las cosas que pudieran pasar obviamente se tiene que trabajar de la mano con el gobierno los recursos que hay disponibles ahora ¿verdad? en diferentes situaciones pero si me preguntas a mí la burbuja yo te diría que está en un 7 de 0 a 10 está en un 7 ahora mismo muy bien esperemos que volvamos otra vez a la BCN después de tanto tiempo ¿verdad? sin ella y antes de culminar Nelson ¿qué podemos esperar de Nelson Colón en el futuro? mira yo pienso que yo nunca he juzgado el futuro dejado que las cosas pasen obviamente estamos en una situación totalmente diferente ahora nos cambió todo el mundo nos cambió la manera de trabajar nos está cambiando hay que esperar realmente hay que esperar a ver qué va a pasar con esto si hay una vacuna si hay una cura obviamente después que eso pase y que las cosas se estabilicen a lo más normal posible porque ya no van a hay que ser realistas las cosas no van a ser normal vamos a tener que aprender a vivir con un virus con la capacidad que ha tenido el COVID de matar a muchas personas y enfermar a muchas personas pues ver qué va a pasar con el básquet que es lo segundo ¿verdad? ver qué va a pasar con las ligas cómo se van a jugar qué se va a abrir qué mercado y qué se va a abrir me gustaría ir afuera pero que sea una buena oportunidad que sea una buena liga no ir por ir sino tener chance de hacer algo diferente y el tiempo que me queda en el banoceto tratar de ganar yo creo que cuando uno gana y va a finales y tiene la responsabilidad de estar en equipo que donde lo único que se habla es de ganar y te empuja a ganar pues te enseña todos los días que hay que trabajar para eso y mantenerme ¿verdad? positivo ayudando al banoceto ayudando a los entrenadores el tiempo que pueda dedicarle pienso que hay que trabajar con los que están enseñando a los muchachos porque son los que tienen la materia prima ¿verdad? que están trabajando con el talento y si esto uno puede ayudar y educar un poquito a los entrenadores para que tengan más recursos para ayudar a los jugadores pues creo que todos en el banoceto vamos a ganar tremendo Nelson gracias por compartir con nosotros ¿verdad? laborata en tu cancha esto sea todo por hoy si querés encontrarnos por Facebook en Jockey United Basketball Spotify laborata en tu cancha YouTube Apple y en iHeart Radio esto sea todo por hoy soy Edwin Vélez gracias a Nelson Corón por participar y compartir con nosotros en el día de hoy muchas bendiciones y mucho éxito Nelson amén gracias y éxito con tu programa nos vemos pronto